La Fantástica, la que paga ganar La Fantástica, la que paga ganar La Fantástica, la que paga ganar La Fantástica Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3636 de La Fantástica Sorteo autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras Visita a tus Supergiros más cercano O acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe Y disfruta la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Les recordamos a todos nuestros televidentes El número ganador del sorteo anterior 21-97 Y así damos inicio al juego de las balotas Que han sido previamente empezadas y certificadas Por los delegados de este sorteo Juguemos en La Fantástica Y mucha suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralo en los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo autoriza Coljuegos Se detienen las balotas Y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota el número 1 En la tercera balota tenemos el número 6 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 6 91-66 91-66 es el número ganador de la noche de hoy 13 de febrero del año 2022 Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número Y saludamos muy especialmente A todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Montpós En el departamento de Bolívar No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica la que paga ganar Feliz noche para todos Gracias Gracias Gracias.